Bailamos cuando quieras chiquitito Baila, baila ¡Sabor! ¡Huy, huy, 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 huy ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Huy, huy, 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 ¡Suscríbete! Y de Puebla para el mundo que se escuche. Las pelusas, las pelusas, con el sonido. Y de Puebla para el mundo que se escuche. Las pelusas, las pelusas, con el sonido. Las pelusas, las pelusas, con el sonido. Las pelusas, las pelusas, con el sonido.